Hola, soy Gaby Bay, estamos en Nueva Mujer. El día de hoy vamos a platicarles del veganismo, del chocolate y también de la meditación con nuestra invitada que es Deva Sofía y bueno, les platicaré que el veganismo es la práctica de abstenerse a la utilización y consumo de productos de origen animal. Las personas que han decidido en conciencia el convertirse al veganismo, que es un nivel más profundo que el vegetarianismo, es no consumen nada que haya volado, caminado o haya nadado, ningún cadáver. A diferencia de los vegetarianos, tampoco consumen ningún producto de origen animal, ni huevo, ni lácteos y tampoco se visten con productos de pieles o algo que venga derivado también de algún animal. Nos estará platicando Deva Sofía, nuestra invitada de hoy, que bueno, es chocolatier de alta vibración, cocina vegana y crudo vegana. Es meditadora, músico, profesional, practicante de yoga, de reiki, de la medicina ancestral y es activista por la reconexión con la tierra, el agua y los animales. Gracias por estar aquí, bienvenida Deva Sofía. Muy contenta de tenerte aquí, mi reina. Hace rato trajo unos chocolatitos y bueno, pues ya nos los comimos todos. Deliciosos, pero bueno, van a ver más y también platicaremos de su taller, cómo aprender a hacer el chocolate. Pero empecemos a platicar, Deva, de lo que es el veganismo. ¿Qué es ser vegano? Que ya di ahorita una pequeña introducción, pero yo sé que va mucho más allá, más a lo profundo. Platícanos de esto. Pues sí, es como bien lo decías tú, un estilo de vida, en donde pues por conciencia, tanto del planeta como de respeto a los animales, a la vida de esos seres y tanto como salud, pues es una decisión, ¿no? De caminar así. Tiene muchos beneficios. Suena un poco raro, pero en realidad no es tan raro como parece. O sea, es muy simple. Yo ya lo veo como una cosa simple. Aunque de principio sí hay que como lidiar con nuestros condicionamientos, ¿no? Nuestras costumbres, a lo que estamos acostumbrados a comer, a usar. Y nos vamos a ir dando cuenta de muchas cosas. A medida que entramos más y más en ese estilo de vida, nos vamos a dar cuenta cada vez más de los beneficios que tiene. Sí. Y además esta parte que conforme vamos evolucionando como especie humana, también nos vamos haciendo más conscientes, más sensibles al dolor de otra especie. Y los animales son seres sensibles, seres dolientes, seres sintientes. Y también es ahí donde es el respeto al derecho ajeno, es la paz, ¿no? Esta frase tan conocida y célebre y tan cierta. Sí, o también lo de tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Y bueno, aquí podemos también, este, pues traer un término que es el especismo, ¿no? Que, pues, es una manera de discriminación, en donde el humano se ha sentido superior a los demás seres, por ser diferentes, ¿no? Digamos, los animales tienen su propio lenguaje, tienen su forma de relacionarse entre ellos, sus familias, sus seres queridos, tienen su estilo de vida, ¿no? Pero el humano, pues, ha creído que es superior. Y el especismo puede ser también comparado con el racismo, un tipo de discriminación. Lo que hace es, al sentirnos nosotros superiores, como que tenemos el derecho de usar o de incluso abusar de otros seres, ¿no? Y pues en la historia de la humanidad se ha visto muy claro cómo la discriminación ha traído tanta problemática, ¿no? El que algunos se sientan superiores a otros entre humanos, pues es el origen de la guerra, ¿no? De los conflictos. Y yo siento que si miramos al especismo directamente, nos vamos a dar cuenta que ahí también está gran parte de la problemática del mundo, incluso las guerras y todo, porque, pues, o sea, siento que si aprendemos a respetar a los animales, pues ya no vamos a poder odiar a otro, a otra persona, ¿no? Si sabemos amar a todos los seres, pues ya no vamos a sentir como ganas de ser superiores a otra persona. Sí, se va a ir equilibrando en nosotros estas energías de dominio, de control, de abuso, empezando por el respeto a uno mismo. Y también esta parte del veganismo, que es una parte, pues es un extremo a como la mayoría de nosotros nacimos y también nos gestamos en el vientre de nuestra madre. Si nuestra madre comía, consumía productos, animales y carne, bueno, pues, desde el vientre, ¿no? Así nacemos y somos muchos los que consumimos carne y muchos productos derivados de los animales. Podemos empezar por algo, algo pequeño, ir subiendo un poquito más, ir aumentando el veganismo, por ejemplo, empezar, hay diferentes tipos de veganismo, podemos empezar con el veganismo ambiental. Por ejemplo, antes que el de la alimentación, ¿no? Se me ocurre dejar de comprar, pues, estas bolsas de lagarto o las pieles que nos ponemos, que finalmente es parte de la experiencia humana, es parte de nuestro crecimiento, de nuestro despertar, es la experiencia. Y, pues, quien lo sienta, pues, es la invitación que se les hace, comenzar a observarse y comenzar a hacernos veganos ambientalistas, podría ser, ¿no? Y cómo empezar a dar el paso si queremos empezar a probar por lo menos un día, nada más, un solo día, alimentarme de una manera vegana. Platícanos de esta pirámide de alimentación, del veganismo, cómo nos invitas, cómo nos sugieres empezar, empezando un día. Pues, bueno, además México es un país increíble para ser veganos, porque tenemos una variedad, una abundancia aquí de plantas y de, y de, tanto, tanto, frutas, verduras, cereales, legumbres, o sea, yo, yo veo esto y digo, es que no necesito nada de los animales realmente. Entonces, bueno, pues, la manera fácil es solamente excluir a los productos de animal y también, este, usar cosas que te llenan más, ¿no? Porque, digamos, también dentro de los productos vegetales, hay cosas muy ligeras, ¿no? Nuestro metabolismo lo digiere todo mucho más rápido cuando es vegetal. La carne y los productos animal tardan mucho más tiempo en digerirse, nos sentimos mucho más pesados, o sea, requiere mucho más energía de nuestro cuerpo para procesar todo eso, ¿no? Bueno, de hecho, yo, yo sí siento que somos, eso es un gran dilema, ¿no? Pero yo sí siento que somos veganos por naturaleza, o sea, cuando veo nuestro cuerpo, nuestros dientes, nuestras uñas, y cuando veo las uñas y dientes de los seres, de los animales carnívoros, que son cazadores, pues es, es totalmente diferente, igual que la longitud de su intestino, y, y bueno, cuando veo a los primates, que se alimentan de, de puras plantas, o los mamíferos más grandes del planeta, se alimentan de puras plantas, ¿de dónde obtienen ellos la proteína, la, la energía, no? Y entonces, bueno, ellos comen mucho más, entonces, yo recomendaría primero dejar los productos animales afuera y probar, siempre traer algo contigo, como traer tu, tu loncherita o en tu bolsa, este, siempre algo de frutas, algo de nueces, como para cuando sientas esa hambre y... Chocolate. Chocolate. Chocolate buenos, este, son muy energéticos también, y, y no, no te va a faltar nada, o prepararte un smoothie que te puede durar, este, varias horas de, digamos, todo el transcurso de la mañana, hasta el mediodía, y, pues, con eso ya vas a estar muy bien, la cosa es como nada más, primero querer, eso es lo primerito, porque esto no se puede hacer si, si uno, si alguien nos quiere obligar, o, o si, no, tiene que ser una convicción, y la convicción yo creo que también viene de, de estar conscientes cómo está el planeta, también, porque la industria de, de la producción de, de productos animales es de las que más están contaminando el planeta, de las que más agua utilizan, y toda esa comida que se le da a esos animales podría servir para alimentar a más personas, o sea que, digamos, que podemos ahorrarnos ese paso de, de comernos el animal y simplemente comernos la planta, porque de todos modos el animal obtuvo su proteína y todo de las plantas, y creo que nosotros estamos hechos también para eso. Y también algo importante es la información, es cómo abro mi conciencia informándome, estudiando, por ejemplo, estudiar qué es lo que hace la leche de vaca en mi organismo humano, que estoy alimentándome de la leche de otra especie, somos la única especie que hace eso, ¿no? A nivel consciente vamos y la compramos. Entonces, sabiendo ya en los últimos años esta, esta gran industria de que ya hay muchas leches vegetales, ya hay muchas maneras, ya está la aparatología para tener en la cocina de manera sencilla poder crear nuestra leche de almendra, leche de nuez, hay muchas leches vegetales, platícanos esto de la leche, cuáles son los beneficios a nivel energético y a nivel de sentir cómo nos sentimos diferentes al dejar de consumir la leche de vaca y sustituirla por alguna leche vegetal. Pues te vas a sentir súper bien, porque la leche, como lo dices tú, no es algo que está hecho para nosotros. La leche de vaca, la leche materna de nuestra mamá humana, claro que sí, pero hay nada más en un momento de la vida. Todos los animales mamíferos consumen leche hasta cierto punto de su vida y listo. El humano es el único que, no sé por qué, y bueno, porque es una industria también, Multimillionaria, claro, así lo venden. Ajá, queremos seguir con la lechita y la lechita, y claro, hay miles de opciones, ganas deliciosas, ni te vas a dar cuenta, te vas a sentir mejor. Y en cuestión de salud, los lácteos son los que están más conectados con las enfermedades. O sea, de hecho, todo el consumo de productos de origen animal, cáncer, diabetes y muchas cosas más, o sea, la cantidad de toxinas que está en esos productos, hormonas, antibióticos, y el sufrimiento también que traen esos productos de seres que están sufriendo, que viven realmente en situaciones que nadie, nadie queremos estar ahí, ¿no? Entonces, todo esto contribuye a la enfermedad, y al dejarlo simplemente te estás evitando muchos problemas de salud. Y también me estoy evitando consumir las emociones de estos animales que están sufriendo. Entonces, crear conciencia, pueden encontrar infinidad de videos, ¿no? El que verdaderamente quiere dar el paso, pues no va a sentir feo al ver el video, más feo es vivirnos con toda esa ignorancia y las consecuencias que esto origina en nuestro organismo y en nuestra vida diaria, el seguir consumiendo simplemente la leche, ver cómo explotan a estos animales, ¿no? A las vacas. Entonces, platícanos de los talleres que das de cocina vegana, que nos enseñas cantidad de tips, de técnicas, de recetas, cómo ir implementando en nuestra vida el veganismo. Sí, pues regularmente ofrezco talleres, y ahorita también ya tengo el proyecto de grabar mis clases en videos para que la gente las pueda tener en su casa. Bueno, les doy toda una serie de módulos en donde ya tendrían todas las herramientas necesarias para un estilo de vida vegano y crudivegano, que bueno, eso es un poco más extremo, es otro estilo que también tiene muchos beneficios, pero bueno, lo primero es los lácteos. Entonces, lo primero que hago es dar un programa de alternativas a los lácteos donde hacemos leches de cantidad de cosas, leches de origen vegetal, deliciosas, quesos, quesos crema, este... Ahorita ya hay de todo además, o sea, el mundo de los veganos está padrísimo, yo he comido hamburguesas, hot dogs, todo, y no siento que me falte nada, todo está hecho de cosas vegetales, ¿no? Y bueno, después tengo módulos sobre cocina completa, cómo cocinar los alimentos para que tengan más nutrientes, y bueno, un montón de recetas, bebidas, snacks, o sea, cosas que traer contigo en la bolsa para, pues para...